Hola, estamos aquí en el cementerio nuevo de Elche, en el rodaje de la película El Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra. Llevamos desde muy temprano en la mañana porque sabíamos en qué cementerio iban a rodar y qué día, pero no sabíamos exactamente la hora. Mi siguiente objetivo para infiltrarme en el rodaje de la película es ir a hablar con Elena Piquers, segunda de dirección, y convencerla de que me habían convocado para participar de Necrofigurante. Mi siguiente objetivo es hablar con las personas de OVNI Levante, para eso voy a usar unas gafas espía. ¿Podrías consultarlo con Chema? Ostras, pero este pavo lo conozco yo. ¿A Michael? ¿A Michael no existe? ¿Es un personaje de la película? ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Existe o no existe, Raúl Brubal? ¿Existe, Michael? Perdona, es que estoy trabajando. ¿Te importa por todo lado, por favor? Pero existe, ¿no? ¿Sí o qué? Por allí mejor, ¿vale? Que estamos aquí un poquito liados ahora, ¿vale? Existe. ¡Eh! Andrea, ¿qué tal? Hola, no, no, soy Ainara. Ah, bueno, Ainara, ya. Es diferente tu personaje a tu persona, ¿no? Me das un poco de tierra, es que duermo fatal. Sí, coge la de ahí. ¿De ahí? Sí, la suelo coge de ahí. ¿Funciona igual, tú crees? Sí, como estamos en el mismo sitio. Bueno, gracias, Andrea. A ti, no, Ainara. Ainara. Ainara, Andrea, quién sabe, ¿eh? ¿Quién es quién? Ay, José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te vi el otro día en la escena y lo hiciste genial, ¿eh? ¿Por qué es tan importante la taza? En la escena, ¿sabes? O sea, gafas son de la tienda del espía, ¿verdad? No, son unas gafas que son. Me envía la muerte de Julio. Pero dame mis gafas, tío. Pero definitivamente pasa algo raro. Dame mis putas gafas, colega. ¿Veis cómo pasa algo raro? Miguel, si me pasa algo, tú sigue con esto. Bueno, si me muero, estoy en el sitio adecuado, ¿no? Ha valido la pena venir al cementerio definitivamente. Me he quedado sin imágenes, pero no importa, porque he descubierto muchas cosas. Primero, hace años leí en un periódico de sucesos de Elche que unas personas vinculadas con lo paranormal estaban intentando llevar a cabo un ritual que no se llegó a producir. Hoy he comprobado que estas personas de Omnilevante, sus perfiles coinciden perfectamente con los de esas personas. Ahora solo me queda recuperar las gafas espía y desentrañar este misterio, saber qué tipo de ritual se está intentando llevar a cabo con el rodaje de esta película.